Música Hola amigos, bienvenidos a otro video más aquí en mi canal Soy Rocío, si eres nuevo en mi canal muchísimas gracias por visitarme Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada Hoy es miércoles de recuerdo Miércoles de recuerdo es una serie que traigo a mi canal todas las semanas, todos los miércoles En donde escuchamos canciones y vemos videos que nos hacen recordar a nuestra infancia, a nuestra adolescencia Porque recordar es vivir En los miércoles de recuerdo no analizo ni la canción ni el video porque el protagonista eres tú Tú me vas a contar qué es lo que sientes después de escuchar la canción, después de ver el video También me limito solamente a hacer comentarios de mis recuerdos si es que los tuviera para estar sumamente claros Hoy traemos nuevamente al gran Leo Mattioli Yo en lo personal si estoy recontra cautivada enamorada con las letras de las canciones, las melodías de Leo Mattioli Y me recomendaron carta del corazón Así que hoy en miércoles de recuerdo vamos a ver ese video Vamos a preparar, pero miércoles está... ¿Dónde? Miércoles, miércoles de recuerdo ¿Dónde está mi agua? No traje el agua Voy a preparar las cosas técnicas, pero necesito... Vamos a hacer una pausa, señoras y señores Porque me olvidé el agua, que es muy importante mientras veo el video Ya regreso ¡Canta madre! Aquí está mi botella de agua, la bendita agua que tengo... Tengo que tenerla para poder refrescar mi garganta mientras hablo, cuando hable Y por si acaso voy a dejar el enlace del video oficial en la descripción para que lo vean sin pausas, sin ningún problema y lo disfruten en su tiempo libre Antes que empiecen a criticar que por qué Rocío pausas el video tantas veces, bla 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 Así que hay para todo, señoras y señores No, no se preocupen Vamos a prepararnos Y... Aquí vemos los audífonos, los lentes, me los arreglo porque se me caen Vamos a preparar Vamos a ver cuántos de ustedes han escuchado esa canción Me imagino que bastantes porque me la recomendaron muchísimo, muchísimo ¿Por qué las cuestiones técnicas a veces es un dolor de cabeza? Es un dolor de cabeza A veces, a veces no Ok, vamos a prepararnos Ok, chévere Y le damos play Luego Mattioli recita el envío Dice así Me preguntaron si podía saludar Y empieza con esas letras profundas Con su mirada hacia abajo Con una amiga Tomada de la mano Y una carta me entregó Me dijo yo la escribí Voy a pasarlo ahí rápidamente No sé el nombre del programa Decía 100% Cumbiero Cumbiero, sí, está bien dicho No sé qué programa es Pero parece en vivo Me gusta el escenario Es como están actuando también Vamos a seguir Muy profundo Leó Mattioli Es como que están en un bar Con una voz así Con sus ojos cerrados Mi carácter ¿Qué me dijo? Dile mi carácter Por favor Quedo mi boca Ocusta tristeza Es como que tristeza Es como que tristeza Esa canción también Esa canción choca Yo la miré Y le dije Hay amor Romántico ¿A cuántas mujeres? Voy a parar Voy a pausarlo nuevamente Acuérdense Antes que me empiecen a criticar El enlace está en la descripción Para que lo vean ¿A cuántas mujeres habrá enamorado Leo Mattioli con esa voz Con esas melodías Con esas letras De las canciones Yo creo que sí Bastante Por lo menos a mí me atrapó ya Se me caen los lentes Oh, siempre es sábado Bezé su rostro Y le pregunté ¿Por qué lloraba Y solo me besaba Me gusta como siente la canción también Son canciones cortavenas, creo que se dicen, se te meten completamente en ti, se meten, te hacen estremecer por dentro, uy, vamos a seguir Un aplauso bien fuerte, gracias América, gracias a todos y gracias por este cariño Es quien de las canciones Muchísimas gracias Un recital espectacular, siempre sábado, así se despedía, el último romántico, el león de Santa Fe, señor Leo Mattioli Santa Fe Gracias a ustedes del corazón Te esperamos cuando quieras el siempre sábado, esta es tu casa Muchísimas gracias, el próximo sábado lo van a tener que sacar con la policía Gracias Leo, ahí está Es que definitivamente Leo Mattioli te atrapa, son canciones cortavenas, pero ¿qué es lo que tiene? Es la voz, es magia, es un don, es como que te posee completamente ¿Qué carajo tiene Leo Mattioli que te atrapa tanto? Por lo menos a mí, estoy tratando de descifrar Yo creo que es absolutamente todo, todas las cualidades que tiene este cantante, este artista que me atrapó Rápidamente desde la primera vez, desde el primer video que vi de Leo Mattioli El primer video me acuerdo que fue la letra, que Dios mío me chocó al corazón automáticamente Y desde ahí, ya es como que ustedes le dicen un viaje de ida, una cosa así Ya no hay vuelta atrás, señores y señores, ya me jodí Así que vamos a seguir viendo Leo Mattioli Y estoy más que segura que ustedes no tienen problema con eso Porque también hay muchísimos, muchísimas personas que adoran a este artista A mí me gusta muchísimo y cómo me hubiera gustado verlo cuando todavía estaba aquí con nosotros Pero vamos, ahora podemos disfrutar de todos estos videos Y disfrutar del arte y el talento de ese tremendo artista Son canciones que te hipnotizan, te hacen sentir, te hacen llorar, te hacen reír Te hacen sentir absolutamente todo, todos los sentimientos ahí están con Leo Mattioli Y él siente las canciones, por lo menos yo lo veo así Siente las canciones, las vive En esta oportunidad, en este video, me gustó el escenario porque es como que están en un bar, más o menos Esa es la sensación o lo que yo veo Pero te está contando la historia como que media romántica Bueno, es romántica también Uy, es que como te choca completamente al corazón Pero bueno, estamos en miércoles de recuerdo Así que no voy a analizar ni la canción, ni voy a decir más sobre este video Porque el protagonista eres tú Tú me vas a contar qué fue lo que sentiste al escuchar la canción, al ver el video Tienes que tener algún recuerdo con esa canción Si es que siempre seguiste a Leo Mattioli Porque es una carta al corazón, señoras y señores Tiene que tener un significado especial para ti No sé Necesito leer sus comentarios ahora porque estoy intrigada Para ver cuántos de ustedes se identifican O tienen algún recuerdo bonito o no tan bonito con esa canción, con este video Déjame tus comentarios para poder leerlos Y nos vemos en la próxima Chao